Bienvenidos, bienvenidas a BNA, una mano te da. En este espacio te vamos a contar los beneficios de estar bancarizados, bancarizadas, el paso a paso para obtener una cuenta y acceder a un mundo de promociones. Si sos jubilado, jubilada, pensionado, pensionado titular, de asignación universal por hijo o embarazo, tenés muchos beneficios por estar bancarizados. ¿Sabés que los bancos tienen beneficios o reintegros con esas tarjetas de ayuda social? No, ni idea, no, de verdad, cero. Sé que el banco tiene, pero la verdad que yo no les presto atención mucho a esas cosas. Sé que les hacen descuentos en compras de supermercado o en casas de ropa, pero no más de eso. Sé que hacen descuentos, sé que tienen otorgación de tarjetas, sé que tienen que pagar los impuestos, luz y algunas cosas de gas también tienen descuentos. Para sacarte todas las dudas sobre estos beneficios, preparamos un tutorial muy sencillo en este paso a paso. ¿Quiénes reciben el reintegro del IVA del BNA? Aquellas personas que cobran una jubilación con un haber mínimo o aquellos titulares de asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y que utilicen sus tarjetas de débito. AFIP te reintegra el 15% sobre el total de la compra en tu tarjeta de débito. Este beneficio tiene un tope de reintegro de 2.028 pesos, pero si tienes dos o más asignaciones, se va a 4.057 pesos. Todo esto es por estar bancarizado. Si querés más información, podés buscarlo en la página de AFIP, afip.gov.ar barra reintegros. Para más información, sabés que podés buscar todos los tutoriales en la página de YouTube del Banco Nación. Gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Nos vemos la próxima de BNA Una Manotera.